Una vez más la Universidad de Huelva abre sus puertas a un nuevo doctor para nuestro claustro de doctores y doctoras, en este caso un doctor honoris causa. Se trata del profesor Simon Dolan que nos acompaña hoy y que constituye a nivel nacional e internacional uno de los mayores referentes en el campo de la gestión de las personas, de los recursos humanos. Un hombre que ha dedicado su vida a reflexionar, se suda concienzudamente sobre el mundo del trabajo, sobre los pros y los contras del mundo del trabajo, asociándolo siempre a algo en lo que también la Universidad de Huelva se identifica, que son los valores. Por eso hoy día no solamente tenemos la alegría de incorporar un nuevo doctor honoris causa más, sino además de que sea en esta facultad, porque es el primer doctorado honoris causa que nace de esta Facultad de Ciencias del Trabajo, y es además un doctorado honoris causa en el que la Universidad se identifica, porque también nosotros procuramos ser un referente de valores, procuramos cuidar a las personas, o cuidamos, velar por un trabajo digno dentro del servicio público, pero siempre garantizando también el bienestar físico y emocional de toda nuestra comunidad universitaria. A partir de hoy pues tenemos a Simon como referente de muchas cosas que tenemos que seguir haciendo en la Universidad de Huelva, y sobre todo lo más importante que siempre marca un doctorado honoris causa es un camino de excelencia, de excelencia en la docencia, en la investigación, en la generación y transmisión del conocimiento. Así que muchas gracias a Simon Dolan por incorporarse a nuestro claustro de doctores a partir del día de hoy. Aunque tengo mucha experiencia a dar charlas en diferentes lugares, tengo que admitir que soy poco nervioso, es mi primer doctorado de honoris causa, pero es difícil estar nervioso aquí con tanto cariño, con recepción, que obviamente no me voy a olvidar de los años que me queda en este mundo. Estoy muy agradecido a la Universidad de Huelva, muy agradecido a la facultad para elegirme como el primero doctorado honoris causa. Es un honor que no podéis imaginar. Llevaré este honor en mi corazón y ya explicaré más tarde todos mis lazos con Andalucía y con este lugar. Y no hay persona más feliz en este mundo y más agradecido que yo. Gracias por la atención. Quiero en primer lugar agradecer a la rectora, a mi querida compañera María Antonia, la invitación que como no podía ser de otra manera he atendido porque, bueno, yo creo que hoy es un día importante para la Universidad de Huelva, pero también para la Universidad Internacional de Andalucía. No en vano compartimos un máster de recursos humanos, un máster que dirige la profesora Pelayo y que es un máster estratégico para ambas casas, un máster que tiene muchísima demanda, un máster que es un éxito a nivel nacional e internacional y por el que apostamos fuertemente para su desarrollo presente y sobre todo futuro. Queremos mejorarlo, queremos ofrecerlo a más gente y queremos llegar desde aquí a todos los rincones, tanto de España como de Iberoamérica y el mundo, formando en recursos humanos a los egresados de distintas universidades. Felicito a la Universidad de Huelva, a la Facultad de Ciencias del Trabajo por esta elección de este Doctorado Honoris Causa y les deseo a todos que el día de hoy sea muy bonito, emocionante y fructífero. Muchas gracias. 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 Gracias.